porque a vos te vas a servir mañana para ir a su tierra si ah Ramiro este con la pala en el bote pero ahí hay un hoyo ese tío hay un hoyo hay un hoyo ahí no, yo digo eso esta tierra que esta aquí pegado al tambo esta? con la pala hecha en el bote porque si no voy a decir que siento que en la espalda lo tengo voy a decir otra vez es cierto así dijo pues? si así dijo doña Sandra cuando empezamos que yo siento que en la espalda lo tengo entonces quitemos la espalda si, aquí no se escapa nadie Sandrita que? con mano padre no se escapa nada aquí si media mirada eso a ustedes ya lo componemos con una mirada completa no, en serio, como se miraba abajo todo feo si si cambio ahorita pues ya le vamos a ir a dejar ahí aún aún ahí en el camino ahorita ya esta cambiando su cara verdad doña Sandra si esta ya se mira diferente usted lo que ya no está porque cuando la Evelyn hace ejercicio se pone cara así si, se pone braza yo creo que a él lo que no le gusta es trabajar así como el tío ah no creo por eso se pone usted ay ay quitaste tío porque se quita o lo zumbó quitaste tío porque si se va a agachar tierra encima cualquiera de las dos cosas si se quita o lo tira ya jajajajajajajaja esa tierra mira eso cuidado ahí no te vas a parar eh te vas a ir ahí te vas a caer ahí un hoyo gente linda vamos a ver que hacemos ahí porque ahí hay un hoyo y que pasa ahí pero doña Sandra? es un hoyo que pasa un agua ahí si pero no sucia bien bien ah un desagüe es el agua de las pilas de las personas que viven aqui lavan en sus pilas y el agua esta ahi y ahi recibe un tubo y se va para abajo ah lo saca? ya 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 es muy hondo tiene como menos de un metro de hondo tiene el piso abajo ah ya 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 pero si va a haber que pensar en una tapadera ahi cuando se termine todo ah si tan feo se mira verdad usted si es cierto ahi esta mi gente vamos a ver la mano paulo de que? esta haciendo el viaje el jumbo ah donde toma el jumbo? el jumbo y unas dos pizzas de que ya? ah jajaja barato le va a salir dale mas caro si si ve a doña Evelyn oye es Juan doña Sandra que dijo jajaja yo he caido el pago de Bombayr solo me lo dejo entonces yo lo voy a pasar otra vez jajaja jajaja si oye quincena dijo jajaja Evelyn mira le he hecho cientos de favores que esta la cara es divertida y ahora ella no le quiere dar mire este una paciencia nunca nunca llegue a Sevilla ya me cansé de tener paciencia se le va a terminar la paciencia al tío pero tal vez hoy de repente hoy te apago si hoy te apago hoy te apago y hoy te apago y hoy te apago que los albañiles van con bueno los albañiles pero en este caso doña Sandra como ella dice que cobra la semana de de un baje para 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 ahi de ay de doña Sandra ya con el ya con se dice que yo digo que esa basura nos van a regañar a donde la basura no solo la la basura se se pudre como va revuelto con el ripio no hay pena donde va a ir a tirar allí a la par entonces entonces no te parece ahí yo quiero suponer un poco donde voy a pasar ahí paso pero ahí está todo feo viste bueno vamos ya vamos me van dirigiendo para todo me viste el retroceso me viste hay que llevar un asador digo yo para asalarlo más rápido así es mi gente linda acá vamos a tirar esto y pues vamos a ir a la calle donde está esto un poco feo bueno acá es donde pasamos nosotros o sea pasa si pasamos nosotros porque ahora pasé acá yo y acá es donde está el camino vean ustedes un camino pero tan feo mi gente linda tan feo tan feo que miren que eran troncones pero para acá van a echar un poquito lo que son los ripios las personas los el grupito tiene que nosotros así que vean miren ustedes que eran troncones ahí yo creo que yo creo que es tronco ahí está miren mi gente este es el pozo va a quedar muy bien pero ahí está bueno ahí se jala miren mi gente que grandes troncones miren que este pozole va a quedar súper muy bien ah sí va a quedar pero bonito esto mi gente se quedan reglando las calles ya que ya que sirve para todas no solo para nosotros sino para todas las cosas ay doña Sandra ya mero me dejaba renco jajajajajaj quiero disfrutar si te abraza con todo el baño jajajaj 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 esa parte está fea mire usted pero si viste una piedrota muy grande esta creo que no la vamos a ver ahí si no nos va a pasar nadie esa no la vamos a bajar la que no usted solo el bloc si porque si no ahí va a quedar el bombe de su carro ahí también jajajaj otra vez tiramos como 3 camionadas de piedra ya pero nos quedó este pedacito y aquí como cuesta pasar porque no veo que ya con eso va a quedar ya no que se diga cien pero algo atiende gente atiende gente que perdonja llegamos al mas platicador jajajaj a quien es usted? Ramiro a donde? jajajaj es Ramiro es Ramiro es mentira mira 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 va a quedar aquí bien? si nos van a agradecer los tuktuqueros ah bien? gracias nada nada mire usted vaya que aprovechamos que con el carro mas rápido ah si ajaj doña Sandra me hizo una cara que dice trabajo me traje me vino a poner pero si pero para el beneficio de ella como esa es su ruta de ella doña Sandra como dice la canción se pasea para allá se pasea para acá buscando su vecina para poder pelear no no esa es solo la música ella no pelea jajajajaj esta es su vecina para poder pelear solo con el aire un rato estoy contenta con el aire un rato jajajajaj espérame un poquito un boleto a ver si no jajajajaj ok va a ver va a ver que va a sacar un poquito mas para adelante para botar aquí ven porque aquí creo que vamos a ver bien doña Sandra aquí va a pasar mas tranquilo tal vez va a dejar la uña ahí en esas puntas del blog jajajaj cuando se compre una zupasola las usan tranquilo jajajaj usted diciéndose que va a pasar tranquilo tal vez deja la uña aquí y va a decir veste don Pablo lo que vino a hacer jajajaj no pero si aquí van a pasar los microbusitos y ya van a tener esto jajajaj un poquito para adelante vale le puso braza jajajaj saber de que se esta recordando porque le esta tanto duro jajajaj de tu lado vas a ir para atrás jajajaj cuidado Sandra porque no es de que le den ganas de darle una en su cabeza jajajaj claro que es el lato al tío mira jajajaj jajajaj cuidado Sandra saber de que se esta recordando usted cuidado vengase para acá vengase para acá del pasado ahi esta ah del pasado si porque yo miro que mas que yo miro que le esta dando con rabia eso ahi esta será que haría mas mas que puede mas que puede hombre ahi ven ahi ustedes saben esas piedrotas esas piedrotas no dice mi hijo porque ahi no van a poder pasar que aqui no va a quedar muy alto no tío ahi se va va a estar 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 así mi gente linda gracias por estar con nosotros acá venga un poco a la comunidad ya que ya que ya que con arreglar un poquito la calle tambien se esta ayudando verdad no tío hola este tío esta mi amor me esta saludando un perrito se vino a jugar mis canines esa piedra si esta alto si que mas viejo esta alto va usted si esta muy alto bueno asi mi gente sean todos ustedes bendecidos en este día en este video les agradezco mucho por estar acá con nosotros bendiciones y gracias se les agradece a las muchas personas perdón que no menciono tantos nombres porque todavia no los conozco bien bien todavia no he visto quienes estan aca quienes son los apoyos pero bendiciones para cada uno de ustedes tras camara el tío grita adelante camara tenemos a Eli a Sandrita a como se llama el colorito es? a Ramiro a Ramiro y el otro Uriel oh Uriel que bendiciones y doña Sandrita que solo brava solo brava pasa ahí esta bendiciones para la sangre de doña Sandrita una mujer trabajadora jajaja bueno asi que vamos a dejar este video por aca bendiciones y nos seguiremos viendo en otro video asi que asi va quedando bendiciones mi gente bendiciones mira mira no nos seguiremos va a la a ahora a aquí aquí ya la no en en